¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos una vez más aquí con Lionel Canario! ¡Oh yeah! Hoy la verdad que tenemos un juego nuevo que se llama One Human, que es un juego de supervivencia en tercera persona, bastante interesante y gratuito, que eso es lo importante. El juego tiene una pinta en plan tipo de Izeta, de Forest, en plan... bueno, muchos juegos en plan tipo de Raz, lo único que el juego está en inglés, pero bueno, que no hay ningún problema, si hay algún problemita pues se mira en reductor y ya está, no pasa nada. Lo bueno del juego es que es un estilo que me gusta a mí mucho, en plan a los zombies, pero en plan futurista, una cosa un poco rara, porque me he dado cuenta, en uno de los vídeos he visto como que hay hasta un mimo y si se dan cuenta también aquí hay unas cosas un poco extrañas, ¿no? Es como un poco como futurista, pero mezclado en plan como si fueran alienígenas. Bueno chicos, aquí tenemos ya... ¡Hostia! Mi madre, está potente mi personaje, ¿eh? O sea, entra con una entrada impresionante. Bueno, aquí tenemos mi personaje. A ver, no se parece tanto a mí, sí que es verdad que está rapadito, pero no tiene la barba. Esto cuando me afecto, pues mira, perfecto. A ver, no puedo, no puedo cambiar de personaje porque me he dado cuenta, me he dado cuenta que no se puede borrar, o sea, no se puede borrar por un fallo del juego o que todavía no lo he implementado. O sea que, bueno, no pasa nada, estoy todo guapetón. Y después del tutorial, que tampoco lo vamos a poder ver, nos deja aquí, ¿vale? Salimos como una especie de hangar a lo tipo de fallout, ¿vale? Y nos deja aquí, en este punto. Vale, esta sería como mi casita. Esta sería como mi casita, en plan toda Yagi. Vamos a abrir la puerta. F, the door. The door. Y vamos a hablar con Mizuko. ¿Qué le pasó a la chica esta, loco? ¿En el ojo? ¿Qué tiene? ¿Una mariposa en el ojo? O sea, ¿qué ha pasado aquí, tío? Vale, vamos a hablar con Mizuko. Toll Mizuko. Habla como un plan robótica, ¿no? Habla como en plan robótica la chica. Yo creo que, yo creo que a lo mejor es un, ¿cómo se llama? Los androides, ¿no? Los autómatas en plan, yo creo que es como un tipo androide, tipo autómata, tipo algo, ¿no? Algo tiene. Buah, ¿y esto? Este va a ser mi, sí, a lo tipo cyborg, a lo cyborg. Vale, yo creo que este va a ser mi, como mi mascota, va a ser la mascota dentro del juego, que creo que por lo que he visto, ¿vale? Esta mascota nos va a servir para cuando volemos, ¿no? En plan a lo tipo Fortnite, ¿no? Que te cuelgas de algo, en plan, en vez de colgarte una gallina, pues te cuelgas de un pájaro. El jugo, por lo visto, tiene como una especie de campaña, ¿no? Una especie de campaña que está bastante interesante, claro. Si tuviera traducido, pues hubiera estado mucho mejor, ¿no? Uh, sí, 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 sí. ¡Mira, mira, 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 mira! Pedazo de chaleco. Vamos a cortar un árbol. Venga, podemos cortar árboles, por lo que no estamos dando cuenta, podemos cortar arbolitos también. No, lo típico de un juego de supervivencia. Vale, vamos cortando el arbolito. ¡Arbol va! ¡Sí, niño! ¡Cuidado! Ah, que podemos picar con el hacha. ¡Guau! No me lo creo. ¿Podemos picar con el hacha? O sea, ¿picamos con el hacha? O sea, con el hacha hacemos todo. Todo. Hasta te hace la comida con el hacha, si quieres. Hacha pico. ¡Pikacha! 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 ¡Hostia! Mira, para crearme el campamento. Me voy a crear el campamento aquí, eh. Bueno, pues chicos, estamos aquí. Ya hemos crafteado esto, que la verdad que no hemos creado una caseta de campaña, ¿no? Por lo que vemos. Está bastante bien. Venga, metete para dentro. ¿Cómo se mete uno para adentro aquí? Vamos a ver cómo se mete uno para adentro. Ah, mira, podemos hacer... Ah, aquí donde crafteamos todos los Yagi. ¡Ah, no! Mira, ya está crafteada. ¡Hostia, qué guapa! Ah, sí, súper fácil, porque tenemos aquí la ametralladora, que le puede reventar perfectamente. O sea, es que... Mira tú, qué enemigo más fácil que tenemos. Vale. ¡Eh! Cuidado que me revientan. Cuidado, cuidado, cuidado. Va, súper fácil. Súper fácil, eh. ¡Eh, victoria! ¡Vamos! ¿Y este quién, eh? ¿Este tipo de bicho, tipo de Pokémon? A los tipos Fortnite. O sea, estás cayendo del... del cielo. ¡Guau! Me recuerda mucho al juego de... de PlayerUnnow Battlegrounds. De PlayerUnnow Battlegrounds, tío. Qué guapo. El mapa es bastante grande, eh. Mira, mira, mira. Aquí hay uno, aquí hay uno. Voy a ver si puedo dispararle. ¡Hostia, que sí! ¡Que sí! ¡Que sí que puedo darle! ¡Ja! Vale, por lo que estoy viendo, si corro, gente, eh, me muero de sed. Entonces, tengo que beber aguas chungas de esta, ¿no? Vale, voy a beber agüita. A ver, voy a ponerme a tope de agua. ¿Vale? ¡Perfecto! Vale, necesito comer algo también. Eh, lo estamos a tope. Y ahora la comida es el 5. Vale, a tope. Yo estoy a tope ya. Vamos. Oye, no hay un vehículo para... Mira la moto, tío. Necesitamos una moto. Necesitamos una moto. Vale. Necesitamos una moto en plan chopper. ¡Ahora! ¡Ahora, gente! ¡Ya te tenemos aquí! ¿Qué pasa, Jerry? A ver, date la vuelta. ¡Buah! Mira, mira. Oye, eh. Eh, 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 eh. Madre mía. Cuando corro, ni te imaginas cómo se mueven las marcas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se mueve eso? Es verdad. Mira, mira, mira. Haciendo twerking aquí, eh. Madre mía, la compi. A ver. ¡Eh! Vale, pues nada. Comprobado. Es al espacio, ¿vale? Cuidado que te parten las piernas. Cuidado que te parten las piernas. Pobre venao. El venao. El venao. El venao. Dale, que esto es mío. Vale. Eso. Primer contacto. Primer contacto de estornudo, chicos. ¿Qué les parece? Ha visto. 88 de agua te he dado. Yo creo que cerca del mar, gente, va a ser un... Mira, en esta playa de aquí. En la playa, en la playa. Vamos a la playa. Vamos a ver si podemos nadar. Ah, pues mira, podemos nadar. Va, perfecto. El tema de las armas y demás está muy, muy bueno el juego. Oye, yo creo que este juego lo voy a tener bastante tiempo en el canal, eh. Vale, me voy a cargar el ciervo. Toma. Reventado. Joder, mira la de ciervo que hay aquí. Madre mía, aquí me hago unas cabechinas, gente. Pero brutal, eh. Vale, por lo que me he dado cuenta es el nivel máximo, 50. Vale. Vale, mira, por aquí podríamos crearnos... Buah, mira, ya hay gente, eh. Mira la montañita, amor. Aquí la montañita. Territorio de los polau. ¿Qué es eso? Vamos a reventarlo. La guau del porno. La poca. Evolucionó. Evoluciona. ¿Qué dice? Vamos a reventar. Mira, 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 mira. Eh, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué es esto? Una guagua con patas. Pero es que existe. Mira, me la he cargado. Hostia, hostia, hostia. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Reventa. Uh, 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 uh. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Vale, yo creo que fue la guagua la que... Mira, esta viene para mi casa, va, Jamar. Está la 015. Ey, 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 ey. Que me revienta, que me revienta. Cuidado, cuidado, cuidado. Reventa la guagua. Es inmune. Es inmune. No, sí, es... No, no, no. Yo, que se carga el venado. El venado, el venado. Hola, hola. No, no dice tacón o nada. No me persigas, ¿qué quieres? Fuera. Vamos por aquí, Javi. Vamos, a ver si no nos persigue. Vale, vale, no nos persigue. Vale, perfecto. Venga, vamos, venga. Vamos a elegir el sitio guapo. Vale, cerca de un río. Ay, mira la isla, es un corazón. Ay, es verdad. Gente, tenemos aquí un corazón, vale, que esperen su momentito, que no pueden verlo. Vamos aquí. Ahí deberíamos de estar nosotros viviendo. Venga, venga, pues vamos para allá. Venga, nos vamos para acá. El agua lo tendremos que coger en otro lado. Hostia, ya me reventé la pierna. Me acabo de reventar. No, pero ya está, ya está, ya me recuperé. Me recupero en cero coma, ¿eh? Ya estoy recuperado, ya estoy recuperado, no pasa nada. En esa isla. Venga, vamos a vivirla. En nuestra islita. Esta es nuestra islita del amor. Vale, ¿se puede bucear? ¿Se puede bucear o no puede bucear? Mira como nado. What? Sí, sí se puede bucear. ¿Qué dice? Yo me estoy abogando. Vale, pues vamos a fabricar aquí. Vamos a ver. Estamos en esta islita. Mira, aquí. Espero que no haya nadie aquí. Como haya alguien aquí, ya le rompemos el chozo. Pues no hay nadie. Mira, tenemos un pedazo de... Buah, qué guapo, gente. Tenemos aquí este territorio, pero grandísimo, ¿eh? Sí, sí, para nosotros solo, pero qué guapo. Estamos en Tenerife. Vale, pues venga. Fabricamos aquí ya directo, ¿vale? Ya hemos fabricado. Ahora. Ah, vale, que estoy en tu territorio. No, es tuyo y mío. A mí no le gusta. A mí no le gusta que yo haga la casa directa. Vale, tiene que haber una puerta por algún lado, ¿no? O sea, la ventana. Ahí, no puedo poner todavía... A ver, cancelar. Escape. Vale, tenemos escape. Vale, ya lo tenemos. Tabulador. Vale, esto para lo que podemos ir creando, gente. Podemos ir creando las fórmulas. Estas son las fórmulas e infraestructuras. Vale, confirmamos. Ah, vale. Vale, 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 vale. Esencial. Confirmamos también. Bien. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos puntitos? Tenemos nueve puntos. Que tiene bastante crafteito guapo, ¿eh? A lo típico juego de supervivencia de toda la vida. Vale, voy a ponerme aquí a craftear un poquito. Así. A la isla de la mall. Ah, para compartir los cofres. Vale, gente. Esto, supuestamente, lo del GIF es para compartir los cofres, ¿vale? Bueno, chicos. El juego me está pareciendo bastante bueno. Seguramente lo vamos a continuar en Twitch. Si quieren verlo, solo tienen que entrar a Lionel Canario. El juego me parece bastante bien. Todavía le queda un par de cositas que pulir. Sí que es verdad que lo del doblaje, bueno, doblaje no. Más bien traducido estaría muy bien. Y bueno, si estuviera doblado, pues mucho mejor todavía. Es un juego típico de supervivencia. Con un toque diferente en plan tipo steampunk. En plan tipo poco raro. En lo que es a los, bueno, los enemigos, ¿no? Son como una especie de zombie. Pero zombie en plan metas. Una cosa rara. Pero la verdad que está bastante bien. Pues eso. Como estaba diciendo. Yo creo que lo voy a continuar por Twitch. Me está gustando. Y lo vamos a disfrutar mucho, ¿vale? Así que nos vemos, chicos. En otro vídeo. Aquí con Lionel Canario. Chao. Oh, yeah. Chao. 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 Chao.